Hola, soy Juan Pablo Ortiz, presentador de Capicúa, Ciudad Escuela de Telemedellín y quiero desearle lo mejor a la Fundación Hospital por estos 100 años porque definitivamente un siglo, un siglo de historia, un siglo de corazón, un siglo de estar luchando entonces por el bien de las personas y bueno, lo mejor para todos ustedes.